Para los fans de Argentina, sino para cualquier persona del mundo que tenga algún sueño, que vaya y lo concrete. Cuando comenzamos con esta aventura de cruzar África de Medio Oriente en bicicleta para llegar a Doha, muchas personas dijeron que era una locura, que era imposible, y para nosotros era un sueño, un objetivo muy importante para cumplir, y hoy estamos acá, logramos superar un montón de obstáculos y barreras.